¡Buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? La derrota del PSG ante el Bayern y su eliminación en octavos de Champions ya tiene duras consecuencias. El jeque del PSG acaba de tomar unas medidas drásticas que va a afectar no solamente al PSG, sino a muchos equipos como el Barça. Va a haber una limpieza brutal en el equipo de la capital francesa empezando con Galtier que no va a seguir la próxima temporada y el jeque va a hacer un equipazo para Kylian Mbappé de cara a la próxima campaña. Pero una de las duras decisiones que acaba de tomar el jeque es vengarse del Barça por la vuelta de Messi la próxima temporada. Nasser Al-Khalaifi ya tiene totalmente decidido robarle un crack al Barcelona la próxima temporada con el objetivo obviamente de retener a Kylian Mbappé para que no fiche por el Real Madrid y para vengarse por la vuelta del gol del fútbol a su casa nuestro querido Barça. Ese crack que le va a robar el jeque al Barça y que le va a poner un cheque en blanco a partir del próximo verano atención, es nada más y nada menos que Ousmane Dembélé. Pero pese a ese intento de Nasser Al-Khalaifi de intentar fastidiar una vez más al Barcelona todo indica que Ousmane Dembélé va a rechazar esa oferta del PSG para seguir muchos años en el Barça porque el crack francés está muy a gusto con Xavi y también muy a gusto en la ciudad con Dal. Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.